Me enteré del programa por medio de un mensaje de texto, me inscribí, hice unas pruebas internas que pedía el programa, pasamos, si no estimo, a 200.000 personas y quedé entre ellas. Estoy en la Universidad Nacional, ingresado en la sede de Bogotá. Hasta ahorita voy acabando el ciclo 1, mirando toda la parte de fundamentos de programación. La recomendación, el programa es muy completo, viene desde cómo no hay necesidad de ese programador, nos enseñan todas las bases, no hay que tener una experiencia. Le recomiendo bastante, ya que es un programa bastante completo.